Con una inversión de 80 millones de pesos este jueves, inician las obras de introducción de drenaje sanitario en Navasolo y Periférico Luis Echeverría Álvarez, infraestructura hidráulica que resolverá los problemas de inundaciones por lluvias que se registran en este sector provocando caos y molestias. Personal de la Secretaría de Infraestructura inició este martes a colocar señalamientos para que los automovilistas tomen vías alternas. La obra iniciará en Navasolo y Nazario S. Ortiz y se avanzará en tramos de 100 metros hacia el sur para no complicar la circulación. La instrucción que hemos dado es que sean tramos de 100 metros, o sea que no se abra todo sino que sean 100 metros, vamos a iniciar allá en Nazario y donde termina Navasolo. Ya se observan trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad retirando algunos postes donde iniciará la obra del drenaje pluvial, también se encuentran tubos de 2.5 metros de altura que serán utilizados en la obra. Son 2.4 kilómetros, son tuberías que van enterradas desde los, una profundidad desde los 4 hasta los 8 metros con sus respectivos niveles y la tubería pues son tubos enormes que tienen un diámetro de 2.55 metros, entonces son tubos muy grandes. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.